Muchos invitados y muchos escenarios diferentes hacen que este High Festival haya dejado un gran sabor de boca entre los miles de visitantes. Ha sido una edición muy completa que arrancaba el pasado día 11 con la conversación inaugural de María Dueñas... ...cuyo arranque oficial tenía lugar en la jornada del sábado 19. Entre los invitados en estas últimas jornadas se encontraba el escritor y periodista cubano Pedro Juan Gutiérrez... ...conversando con el periodista Juan Cruz, donde hablaba de su última obra, Fabián y el caos. Allí aborda una Cuba post-revolucionaria de la década de 1960. La novela se está vendiendo bastante, empezó el 2 de septiembre a venderse ya en librería. Hoy precisamente la presento aquí con Juan Cruz conversando un poco sobre la novela. Y nada, va muy bien, igual que los demás libros que tengo en Anagrama. Excesivamente autobiográfica, se refiere a una historia real de mi adolescencia, de mi juventud. Me tomó mucho tiempo decidirme, pero bueno, al fin me decidí, la escribí y ya, ahí está la novela, al fin. Una situación de revolución contraria a la época actual de tranquilidad, en la que el país cubano... ...está viviendo en la actualidad con la visita del Papa o las relaciones institucionales con los Estados Unidos. Con mucha alegría, ya era hora, ¿no? Todo se está haciendo muy civilizadamente, muy bien. Se está haciendo además paulatinamente, con lentitud, como deben hacerse las cosas. Así que yo lo veo muy bien, estoy muy contento. De política también hablaba el viceprimer ministro Nick Clegg, analizando la realidad actual de la política junto al periodista Pedro J. Ramírez. Evidentemente comparaba la situación de Cataluña con Escocia. De esta última señalaba que el populismo es la nota dominante, algo que está pasando también en otros países con la denominada nueva política. Y si ahora uno es un político populista con mucho talento, se puede llegar muy lejos, diciendo que esto es culpa de otro. Es la política de decir, es que es culpa del otro. Es precisamente lo contrario a lo que yo creo. Porque yo creo que la política es abogar por lo que uno cree y por lo que uno quiere defender. Y esta política de echarle la culpa a los demás es la que está ahora prosperando en Escocia. Es un movimiento con una potencia enorme y con eso explican todo. Desde lo que ocurre en un hospital de la zona a lo que puede ocurrir en una base de submarinos nucleares. Todo, todo es culpa de Londres y eso lo hacen sobre todo los conservadores. Su esposa, Miriam González Durante, también participaba en este festival y seguía de cerca los comentarios de su marido, que señalaba que han cambiado las reglas del juego, ya que él, a sus 48 años, siempre había visto dos opciones claramente diferenciadas, izquierda y derecha. Un día es que la política de la identidad no se encuentra. No encuentra lugar entre esa dualidad izquierda-derecha. ¿De dónde eres? ¿De qué país viene uno? ¿De qué región procede uno? ¿En qué historia cree uno? La identidad de su pueblo, de su región, de su país, todo está siendo algo que está sustituyendo también a ese eje tradicional izquierda-derecha. Profundizaba también la dificultad de hacer políticas de ajuste en años complicados, que es lo que a él le pasaba factura en los comicios en mayo, donde perdía hasta 49 circunscripciones. El reconocido escritor y diseñador Alberto Corazon también aterrizaba en este festival para hablar de su trayectoria. Como diseñador comencé siendo diseñador editorial, diseñador de libros, y ese fue mis inicios en el campo del diseño. Al mismo tiempo, simultáneamente, era editor. Tenía una pequeña editorial que durante años fue importante. Monté la colección Visor de Poesía, que es una colección que ha seguido creciendo con el tiempo y que sobrevive. Es decir, que mi relación con los libros es tanto desde el punto de vista de su producción, digamos, de su diseño, como también de los contenidos, porque he escrito media ocena de libros ya también. Conversaba con Almudena Bermejo acerca de la exposición antológica Alberto Corazon, Diseño, la energía del pensamiento gráfico 1965-2015, y de su próximo proyecto en la Galería Malború en Nueva York. Estoy preparando una exposición de pinturas y esculturas que será en Nueva York a finales de año, en la Galería Malború, y como diseñador estoy implicado en una serie de proyectos alrededor de Madrid y de la regeneración un poco de la ciudad. Y la vuelta, la alcaldía en estos momentos nos propone, digamos, a los madrileños volver a retomar la ciudad. Y yo creo que, como diseñador, ese retomar la ciudad me parece un encargo muy, muy interesante. Hace 40 años que se publicó La verdad sobre el caso Sabolta, una obra ejemplar de la literatura española, que fue la primera novela del barcelonés Eduardo Mendoza. Una obra que ha sido recomendada siempre en los institutos y que narra la interhistoria de una Barcelona en los años del pistolerismo. Ha sido el caldo de cultivo también de muchos escritores durante todos estos años. Me han venido escritores, incluso escritores conocidos, y me han dicho, mira, yo cuando en el instituto me dieron a leer, entonces pensé que yo quería escribir y eso pues está bien, porque una de las funciones de los escritores, y quizá la más importante, es ir pasando el testigo de una tradición, de un lenguaje, de una forma de hacer, y eso pues ver que ha funcionado, puesto que después de 40 años está ahí, eso es muy satisfactorio. Cuatro décadas después, La verdad sobre el caso Sabolta ha sido reeditada con su título original, Soldados de Cataluña. Él aseguraba en esta conversación con el crítico Tomás Vald, que no ha vuelto a leerla como acostumbra con el resto de sus obras. Eso sí, considera que es una obra de fácil lectura, ya que para algunos ponerse frente a un libro es algo terrible. Mucha gente lee, cosa que antes no ocurría, cuando yo publiqué esta novela hace 40 años, yo creo que leía un porcentaje de la población muy pequeño, ahora lee toda la población, si quiere y si no, no, pero la lectura está al alcance de todo el mundo, tanto la capacidad de leer, o sea, la alfabetización, como el poder adquisitivo de comprar un libro, y yo creo que el español lee, a veces no, a veces tendría que leer más, y se dice en todos los países, en Francia están diciendo lo mismo, en Inglaterra, nadie lee, los jóvenes no leen, bueno, a lo mejor no leen de jóvenes, pero leen más adelante, no sé si hay que leer siempre, a todas las edades, hay muchas cosas que hacer. También pasaba por este high festival el activista político iránico-canadiense Maciar Bahari, que fue detenido por el gobierno iraní y encarcelado. Este narraba su experiencia en conversación con Álvaro Gil Robles, de la Fundación Balsain, y la de su página web, Journalist is not a crime, el periodismo no es un crimen. Un largo metraje, 118 días, recoge bien su historia, la de un corresponsal de Neswick para Estados Unidos y de la BBC para el Reino Unido, que permanecía 118 días como prisionero y bajo torturas en el gobierno de Mahmoud Ahmadineyad. Una décima edición que desde la organización se valora como la mejor hasta la fecha. Creo que es el mejor de los que hemos hecho hasta ahora, estamos muy felices. Un reto, este décimo aniversario, este décimo cumpleaños. Claro, porque nosotros queríamos homenajear a la ciudad de Segovia, y entonces empezamos a hacer 100 eventos, que es un 40% más grande que el del año pasado. Pero claro, eso te lleva a un segundo reto, que es que necesitas un 40% más de gente que el año pasado. Mira, el sábado en la mañana, contando la gente que estaba en los diferentes eventos, superábamos casi las 4.000 personas que estaban, ¿no? Entonces eso ya te da una dimensión de la locura. No sé si, bueno, imagino que te quedas con todos los eventos, pero ¿algún invitado más especial que otros o que te haya costado más que hayan estado en Segovia? Yo creo, bueno, no lo sé, es complejo la respuesta, pero yo creo que ha sido para mí uno de los eventos, hay un par de eventos muy espectaculares por distintos motivos. La conversación que hicimos con trayectorias de acción cultural aquí, con Antonio Muñoz Molina y el otro, el inglés que se llama Anthony también, y Peter Frohner, director, yo creo que ha sido una de las conversaciones con mayor profundidad y sabiduría de las que hemos grabado en muchos geys. Fíjate que todos los que escuchaban decían, pero qué maravilloso es tener dos, porque Antonio Muñoz Molina, que es un escritor, ha ido transformándose en un filósofo de la contemporaneidad, y A.C. Grayling, que es un filósofo puro, con el tiempo se ha ido transformando también en un comentarista de la contemporaneidad. Y entonces fue como un lujo escucharlo. El broche perfecto de este festival lo ponía el cantautor Marban, que conversaba primero junto a Benjamín Prado y después recitaba poemas. Este texto en prosa, La Palabra María, era uno de los más aclamados. Yo sé que La Palabra María bien podría parecer un conjunto de cinco letras que se da en la mano, un nombre propio muy común. Nada de eso. Es una palabra que encierra 500 noches ajenas al insomnio. Una palabra que tiene un cuerpo frágil y perfecto, como las alas que le salen a los niños. Detrás de La Palabra María se encuentra la boca que borra todas las cicatrices, la cara que atiende directamente las instrucciones que le da el verano. Es una palabra que castiga la melancolía, que la saca el primer beso de mis cuadernos y que anula otras palabras como decepción, condena, seda, ausencia o venganza. Las borra todas cuando acerca su boca hasta mi sexo y asciende preguntando si me gustó. Para Marban una canción tiene muchos poemas y aunque haya mucha gente cerrada a la poesía, considera que están cada vez abriéndose más a este género. Pero sin lugar a dudas, con su música, el público quedó prendado una vez más de él. Esta música servía para clausurar la décima edición del High Festival. Para hablar tengo la voz bien para cantar. Es que antes de ayer tuve concierto en Mallorca, ayer tuve concierto en Barcelona y hoy pues tengo la voz que es Sabina a mi lado.